No puedo escuchar Y hasta el fin y yo Sweet baby, el sexo es bueno Y hasta mañana lo haremos Un helado y un baile sin fin Quiero una noche exclusiva junto a ti Baby, deja tu yo ser Yo puedo amarte Y si me dejas tu yo ser Solo te cuidaré Por el resto de mí De mi vida, amor Por el resto de tú De tu vida, amor Amor, dime qué puedo hacer Para que tú vuelvas a mí Hoy hay más, no sé cómo amar Ni tu cara, cómo olvidar Vivir, amor Busco no te extender Ya lo es más Me destrozaste, alejas, no era amor Me he perdido entre la jungla de los globos Y escape solo por ti Solo por ti Entre las calles más oscuras La luna llevaré todo por ti Todo por ti Busqué amor en cada extraño Tu recuerdo sigue al año sobre mí Me he perdido entre la jungla de los globos Me he perdido entre la jungla de los globos Y recordar, perdándote la luz Que no se apagará Y recordar que donde esté yo Y ese es tú Nuestro amor vivirá ¿Cómo hacerlo sin desigualdad? Algo tan bueno no va a costar No hay de qué culpar, vamos a atrasar Me quedaré aquí para luchar No hay de qué culpar, vamos a atrasar A ver que no soy, pero me cuesta perderte Ya lo ves Esto cuento, sé que cada misma no seré Eres tú, baby Me enloquece la forma en que te mueve Quiero escapar, pero me cuesta perderte Ya lo ves Esto cuento, sé muy bien No volveré, esa misma no seré La misma no seré La misma no seré La misma no seré Nuestra ciudad oculta Cabe la noche una vez más Hablo mientras duermo Enloquecí, enloquecí Fui una tonta al pensar que estaría a salvo No, no era así No era así Tratando de dejar de salir No seré No seré No seré No seré Sé que puedes decir Tanto tiempo Tanto tiempo sin hablarte No seré 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 Gracias.